Y como era de esperarse luego de los anuncios dados en las últimas 48 horas por el Ejecutivo Nacional, las numerosas actividades que se realizan en la República ahora tienen cierto nivel de limitaciones o de recomendaciones. Una de ellas son los parques y museos que usualmente son visitados por los caraqueños. ¿Cuáles son las limitaciones y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Pues bien, a esta hora nos enlazamos en vivo y en directo con Ernesto Villegas, titular de la cartera de cultura, que en exclusiva para 360 nos amplía. ¿Cómo estás? Sí, bueno hermano, en efecto, por disposición del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha informado sobre la suspensión de las actividades públicas en las instalaciones culturales del país, tanto en las que administra, opera directamente el ministerio, como aquellas operadas por otras instituciones públicas y entes privados. Hemos visto con satisfacción que ya han sido anunciadas la suspensión de las proyecciones de películas en las cadenas privadas de exhibición cinematográfica, atendiendo directrices del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía del gobierno bolivariano. También, por supuesto, y dando el ejemplo, la Fundación Cinemateca Nacional ha suspendido sus propias proyecciones. Hemos cerrado al público una de las nuevas opciones culturales de Caracas, recién abierta, la Casona Cultural Aquiles-Nazoa, lo mismo que el Complejo Cultural Teresa Carreño. Esto para cumplir con las disposiciones del presidente Nicolás Maduro Moros para hacer efectiva la emergencia sanitaria, producto de la confirmación de dos casos de coronavirus en Venezuela. Es muy importante que evitemos las aglomeraciones de personas para evitar el contagio de este virus. La prevención es la clave en la batalla contra el coronavirus. Además, nosotros debemos resaltar que una buena cuota de la prevención corresponde a la modificación de los hábitos sociales, que es un tema de la cultura. La cultura es mucho más que las artes. La cultura incluye el modo en que nos relacionamos con nuestros semejantes. De modo que, bueno, nosotros tenemos que hacer un sacrificio en ese hábito ancestral nuestro, de abrazarnos, de besarnos y modificar las formas de salud. Yo hago un llamado especial a las mujeres de Venezuela, que son guerreras, victoriosas, han derrotado durante dos décadas al imperialismo norteamericano y ahora derrotarán también al coronavirus. Y esto poniéndole un freno al hábito que tenemos los varones de saludarlas con un beso. Hay otros países donde hasta los hombres se saludan con un beso. Por ejemplo, en Argentina, aquí nosotros utilizamos el beso entre personas de sexos distintos, por lo regular. Entonces, es muy importante que los hombres tomemos conciencia y que las mujeres, como guerreras y lideresas de esta sociedad, pues incorporen esta negativa rotunda en sus hábitos. No se dejen besar por nadie. Y ustedes, hombres de Venezuela, no besen tampoco. Es un método de transmisión, lamentablemente. Registro con admiración un verso que nuestros hermanos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes han puesto a circular, donde dice, bueno, ya volveremos a abrazarnos y a besarnos en calma. Por lo pronto, saluda a tu semejante con el alma. Así que hagamos caso a esta recomendación y mediante la modificación temporal de nuestros hábitos sociales, lograremos romper la cadena de transmisión del virus para no llegar a las situaciones que han tenido otros países. La mejor alternativa es la prevención frente a un fenómeno como este. Y estoy, además, invitando a todos los artistas, cultores y creadores de Venezuela que en este momento nos sumemos a la producción de creaciones artísticas en las distintas disciplinas que desde lo afirmativo venezolano acompañen al pueblo venezolano en esta batalla. Que podamos promover mediante la pintura, la danza, la música, la poesía, la artesanía, el performance, el teatro, cualquier tipo de aporte en que lleve certidumbre a los venezolanos. Que la información que las autoridades sanitarias vienen dando sobre este fenómeno, sobre este virus, podamos traducirla al lenguaje del arte y que aprovechemos el arte como mecanismo para la difusión de estas recomendaciones sanitarias. También para llevarle la fe, la confianza, el optimismo al pueblo venezolano que ha dado muchas batallas y que ahora tiene esta otra que tiene características muy particulares. Y además para que no nos quedemos de brazos cruzados, podemos perfectamente con un teléfono grabar una danza, grabar una poesía, grabar una pintura y mediante la utilización de las llamadas redes sociales y poner a circular este aporte a la victoria que el pueblo venezolano tendrá frente a este fenómeno sanitario que hoy nos convoca todos por encima de las diferencias políticas, sociales, económicas, religiosas, de todo tipo. Unámonos todos los venezolanos para salir airosos de este desafío que tenemos por delante. Y las artes al servicio de la salud, al servicio de la paz, al servicio de la victoria de Venezuela. Gracias al ministro Ernesto Villegas, quien nos ha ofrecido esta información a propósito de la situación en los museos y espacios culturales de nuestro país para nuestro programa 360.